Momento de tomar contacto con el móvil en directo y profundizar sobre un hecho que se registró esta tarde, un incendio. Afortunadamente no hubo heridos, pero vamos a conocer un poco más lo que ocurrió con el móvil. Soledad, buenas noches, contanos dónde estás ubicada. Hola, buenas noches. Nos encontramos en Paraguay al 500, puntualmente 555. Aquí, a mis espaldas, hay un complejo de departamentos. Cerca de las 7 y 20 de la tarde aproximadamente, 7 y cuarto, un vecino constata que había olor a quemado en el sector. Lo llamativo es que es un vecino, no de aquí de calle Paraguay, sino de calle Casanova. El hecho es que al haber viento, toda la humareda de uno de los departamentos que estaba tomando fuego, justamente se iba hacia aquel lado. Los vecinos, preocupados, subieron a una terraza y pudieron constatar que uno de los departamentos de este complejo estaba justamente tomando fuego. Una situación crítica porque al momento no había nadie en ese departamento, incluso los mismos vecinos del complejo no estaban enterados de qué era lo que estaba ocurriendo. Compartimos ahora una nota con justamente el vecino que pudo establecer este incendio, que pudo constatar que había un incendio que se puso en contacto con las autoridades. Y justamente con personal de defensa civil, que entre bomberos y también personal de tránsito, intervinieron, realizaron un amplio operativo que fue exitoso en cuanto a la extinción del fuego. Y además también porque pudieron salvar una vida, en minutos le damos más detalles sobre esto. Sentíamos olor a humo y humo, bastante humo, sobre el lado de Casanova. Empezamos a consultar con los vecinos, ninguno era, mirar. De un vecino pudimos subir a la terraza y al acceder a la terraza vimos que de abajo del techo de Chiapas salía mucho humo. Entonces, bueno, dimos la vuelta, justo llegaba un muchacho, uno de los dueños, un inquilino del departamento. Pasamos, miramos, le mostramos y bueno, entre ellos ya vino bomberos y todos los servicios para poder darle solución. Todo el fuego estaba embotado dentro de... Abajo del techo, claro, dentro de la vivienda. Por eso también el de abajo, el del departamento de abajo no estaba ni entrado, que arriba se estaba incendiando otro departamento. El humo era una masa de humo muy, muy grande, que iba toda hacia Casanova. Cuando llegamos al lugar, el bombero constató que sí, que estaba declarado el fuego. Y bueno, a los 10 minutos más o menos, llegó el novio de la dueña del departamento y pudo abrir. Y ahí pudieron ingresar los bomberos para poder apagar el... para sofocar el incendio. ¿Cuál fue la situación con la cual se encontraron? ¿Estaba tomado todo el departamento, en parte? No, el foco incendio empezó en una de las piezas. Bueno, los departamentos tienen una pieza y bueno, la pieza se la comió completa. Un poco el baño, el techo y bueno, el almohamiento general del departamento. Ocurrió un rescate, el rescate de la mascota de la vivienda. Sí, bomberos, uno de los chicos bomberos pudo rescatar a una de las mascotas, que la chica gritaba que estaba el perro adentro. Se tardó un poco para sacarlo porque no se encontraba. Bueno, lo sacamos afuera, le dimos oxígeno y cuando reaccionó lo llevaron a la veterinaria. ¿Había salido inconsciente el animal? Sí, estaba inconsciente y bueno, pero gracias a Dios le dimos un poco de oxígeno y reaccionó. Bueno, Soledad y nos quedamos realmente conmovidos con la imagen de este perrito, de esta mascota, con el oxígeno. ¿Cómo fue ese procedimiento? Porque me imagino que la situación fue el límite. No hay personas heridas porque afortunadamente no había nadie, pero sí estaba la mascota. Sí, de hecho, cuando nosotros estábamos trabajando junto a Martín Ruperes en la cobertura de este incendio, pudimos ver que desde el interior del complejo venían corriendo funcionarios públicos, de hecho, justamente personal de defensa civil, también de bomberos, con, bueno, este animal, ¿no es cierto? Que cargaban y que estaba totalmente inconsciente, que estaba inconsciente, de hecho. Lo trasladaron aquí, a la vereda, donde nos ubicamos, a muy poquitos metros del ingreso de estos departamentos, de este complejo donde se encontraba uno de los camiones de bomberos. Pudieron tomar el tubo de oxígeno que tenía el agente personal de defensa civil, mientras que bomberos le realizaba masajes a este perrito, a esta mascota. También personal de defensa civil justamente le comenzó a brindar oxígeno a través de este tubo y pudieron lograr la reacción del animal, que justamente también estaba acompañado por la dueña del departamento, que había llegado al enterarse de qué era lo que estaba ocurriendo justamente en el interior de su vivienda, afectada por el fuego. Lo cierto es que fue prioritario llevar al animalito a que fuera atendido en una primera instancia por una veterinaria, así que abandonaron el lugar junto con su pareja y llevaron al perrito que fuera atendido. Al momento podemos ver que el complejo recuperó lo que es la energía, al menos parte de este complejo, porque sabemos que hay algunos timbres que no funcionan, hay parte que ha sido afectada justamente por un corte de luz como consecuencia paralela, ¿no es cierto?, de este incendio. Lo cierto es que afortunadamente no hubo ninguna persona herida, simplemente se pudo sofocar el fuego, la vivienda fue afectada en forma parcial, puntualmente en la zona del dormitorio de esta chica, de nombre Soledad, y afortunadamente también se pudo salvar a su mascota. Muy bien, Soledad, buen trabajo también de los servidores públicos allí conteniendo el fuego, evitando que se propague, era un complejo de departamentos como bien lo mencionabas, y lo importante de esta historia con final feliz que es que el perro finalmente respondió y está fuera de peligro. Muchísimas gracias por la información.